¿Piensas que las catástrofes de origen natural afectan de igual manera a hombres y mujeres? En principio pudiera parecer que sí, puesto que estamos ante un fenómeno de origen natural. Sin embargo, cuando desagregamos por primera vez los datos por sexo, nos dimos cuenta de que el efecto era diferencial. De hecho, en el tsunami de 2004 que golpeó a parte del sudeste asiático, vimos que en algunas zonas el 75% de quienes murieron eran mujeres. El proyecto Yender está formado por 13 investigadoras de la Universidad de Oviedo, España, de la Universidad de Concepción, Chile y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Uruguay. Somos un equipo interdisciplinar de economistas, sociólogas, trabajadoras sociales y psicólogas. Y la razón de estudiar Iberoamérica es porque tenemos, sobre todo, evidencias científicas del ámbito anglosajón en este ámbito y nos parecía muy relevante empezar a producir conocimiento científico del ámbito hispanoamericano o iberoamericano. Queríamos saber en qué medida los desastres de origen natural afectan a mujeres y hombres, no sólo en términos de mortalidad, de salud, física o mental o de seguridad, sino también en términos de condiciones de vida. Nos preguntamos qué ocurre en el postdesastre, por ejemplo, en términos de pobreza. ¿Se feminiza? ¿Qué ocurre en el postdesastre en términos de desigualdades de género? ¿Se acrecientan? Consideramos también en este aspecto importante identificar cuál es el papel que mujeres y hombres desempeñan en el proceso del desastre de origen natural, en el inicio, en la fase de emergencia, y en el postdesastre, en la fase de reconstrucción. Por ahora nos hemos centrado en los terremotos, por considerar que se trata de un desastre de origen natural alejado del factor humano. Hemos utilizado una metodología mixta, de carácter cuantitativo, cualitativo y comparada. Desde un punto de vista cuantitativo, hemos estudiado las desigualdades económicas y la vulnerabilidad social que generó el terremoto de Haití en el año 2010. Desde un punto de vista cualitativo, hemos trabajado con grupos de discusión integrados por personas damnificadas de los terremotos acaecidos en Chile en el año 2010 y en Lorca, España en el año 2011. La investigación muestra un impacto diferenciado de las catástrofes en hombres y mujeres debido fundamentalmente a las desigualdades sociales preexistentes que limitan las oportunidades de vida de las mujeres, sobre todo cuando el género intersecciona con otras variables como la clase social, la edad o la etnia, entre otras. Las catástrofes pueden reforzar la capacidad de agencia de las mujeres y el fortalecimiento de sus vínculos sociocomunitarios. De hecho, hemos observado ciertos procesos de transformación de los roles de género, un aprendizaje muy importante ahora que estamos viviendo la pandemia provocada por la COVID a escala planetaria. Gracias. 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 Gracias.